Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo bloquear un número de teléfono y contacto en Sony Xperia 1.6. Para esto hay que acceder a la aplicación del teléfono y de contactos. Y bueno, al principio podemos bloquear un número de teléfono, podemos hacerlo desde cualquier selección, puede ser de favoritos. Simplemente pulsamos aquí estos tres puntos, pasamos a los ajustes y de la lista nos interesan números bloqueados aquí. Y bueno, podemos aquí añadir un número nuevo. Tras eso simplemente confirmamos con bloquear y podemos ver que tras eso vamos a tener este número en la lista negra. Si queremos eliminarlo, podemos hacerlo también desde aquí. Si pulsamos aquí este botón de X a su lado y confirmamos con desbloquear. Aquí tenemos también unas opciones adicionales que nos, por ejemplo, permite bloquear las llamadas que no podemos identificar. También podemos privatizar para que no recibamos llamadas de teléfonos bloqueados de los que no podemos ver los números. Y aquí también podemos completamente bloquear los números que no están en nuestra lista de contactos. Y bueno, y si queremos bloquear un contacto, hay que, bueno, entrar en los contactos. Bueno, yo voy a crear un contacto muy rápidamente para esto. Pulsemos guardar. Y bueno, y si aquí tenemos este número. Aquí podemos bloquear su número de teléfono. Simplemente confirmamos con bloquear y ya lo tenemos bloqueado. Y para desbloquear usamos el mismo botón. Así, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejamos un like y suscríbenos. Hasta luego.